Amigos, ¿cómo están? Oigan, por aquí ando, este, vamos a hacer una carnita asada. Ando encendiendo el carbón, ahí está, para que se prenda. Por ahí tengo un truquito para prenderlo, luego se los enseño. Pues bueno, yo lo prendí. Créanme que no hemos conectado esta parte que es la parte de gas, pero después. También este, a ver si le tengo que comprar un cover, un plástico que cubra el grill, el asador, para que no se vean. Aquí se mojó y se oxidó un poquito, pero es la parte de abajo. Eso no me preocupa mucho, las parrillas de aquí ya las lavé. Así que pues nada, por aquí ando haciendo esto, estoy esperando a que prenda el carbón. De aquel lado ya abrimos la piscina, le quitamos las cositas que yo le puse para tapar, que son unos manteles de plástico. Me contó Sergio que hace ratito llegó el cover para lo que va a cubrir la alberca. Y pues nada, amigos, ya limpié por acá. Hace rato vinieron a cortar el pasto, es por eso que se ve bonito. Y pues nada más en esto andamos, miren, ya está prendiendo un poquito más. Aquí les paso el truco. El truco es poner un poco de papel, ya sea de baño. Yo utilizo estas toallas de cocina, de papel. Le pones un poco de aceite y lo prendes. A ver si luego les muestro bien, bien, bien. Cuéntenme si quieren que les muestre en los comentarios. Con mucho gusto les muestro. Y pues ahí va prendiendo. Ya que prendan un poquito más, ya los voy a acomodar bien. Mientras ahí nada más los amonto para que prendan ahí solitos. Por aquí de este lado ya tengo las parrillas, las lavé muy bien. A ver que otro día las lavo bien con fibra. Lo que no me gusta de secarlas es que se les pega así como pelucita. Y por acá de este lado tengo un pequeño reguero de condimentos porque ya condimenté los visteces que son New York, New York Steak. El corto se llama Nueva York, New York. Así que ya lo condimenté muy bien. De este lado estaba por condimentar esta carne que va a ser para hamburguesas. Entonces estoy esperando a que se enfríe porque tengo que meterle las manos para... Así me pongo guantes, como que se siente súper fría de que acabo de sacarla del refri. Estoy esperando a que se intibie un poco, se ponga más a temperatura ambiente para poderlo modificar. Vean mis uñas todas negras del carbón. De hecho en mi canal de cocina les tengo una receta de esta carne. Bueno, esta es otra receta. Pronto les pasaré esta que me pasó mi mami. Así que voy a ver qué tal el día de hoy. ¿Qué tal queda? Voy a ocupar los espárragos porque los voy a hacer así en el asador. Es que compré un poquito más de verdura y todo eso porque pienso comer un poquito más saludable esta semana. Parte de la dieta. Y por aquí tengo que darle una limpiadita. Es lo que no me gusta, estos refris que se ensucian mega rápido. Pero bueno, vamos a prepararlos. Ahí les muestro qué tal quedan. ¡Gracias! 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 Oigan amigos, ya metí todo porque parece que va a llover. A ver, está el cielo mega, mega nublado. Y pues aquí ya ando preparando unas hamburguesitas. Olvide, acabo de ir al supermercado prácticamente por pan. Olvide traer lechuga. Este pues también hice unos celotitos. Bueno, la carne que vieron hace rato y así. Miren, nos quería mostrar esta cosita para cubrir la alberca. Este. Llegó el día de ayer. Oh, yo pensé que era de este material. Yo vi reviews que era de este material como lona. No sé cómo le llamen ustedes, pero no. Es como un plástico. Lo cual está, está bien. Sí, porque había uno que su material era como este. No sé cómo ustedes le llaman. Yo creo que le llamo lona. O no me acuerdo qué. Cómo le llamo este material. Es que luego se me olvidan los nombres, amigos. Este. Pues había unos así covers que eran de ese material. Y a mucha gente se le rompió. Es lo que vi. Bueno, vamos a ver qué tal, ¿verdad? ¿Qué tal este? Y pues... Sí, lo compré de 10. De 10 de diámetro. Que es este. El tamaño de la alberquita. De la piscinita. O la pilita. No sé cómo le llaman ustedes. Venga, vengo aquí de este lado. Ah, a ver si ya se apagó. Si ya se apagó este aquí. El carbón. Mientras voy a quitar esto para lavarlo. Y tenerlas limpias. Ouch. Miren. Esta se oxidó todita. Porque yo creo que cuando trajeron el grill. Se ha de haber caído por ahí. Y estuve regando y así. Y se oxidó un poco. Pero bueno. Esto es para quitar. Las barrillas. Obviamente mejor. Solo que yo estoy usando una mano. Las voy a poner aquí. Y quiero, quiero, dije que iba a comprar un cover para, para tapar este, el grill. Pero, ahora espérenme. Las voy, las voy a poner aquí para que se enfríen. Ahorita meterme, meterme y lavarlas muy bien. Porque esta vez sí hice la carne aquí. En la parrilla. Entonces, le queda comida. Aún está un poco prendido. Pero ya es lo último. Ya voy a dejar que solito se, se apague. Ay, tengo miedo a que me, tengo miedo a que me toque y me queme. Este, pero pues sí amigos. Aquí, hace poco aprendí todo esto nuevo sobre los asadores y todo eso. Lo voy a bajar un poquito. No, y ahora, a ver si en estos días le doy una lavada por dentro. Tengo que ver videos, amigos. Yo todo lo que, todo esto de aprender a usar el grill. Que no es la gran ciencia, ¿verdad? Pero pues, por ejemplo, en mi caso que yo no sabía, pues sí, yo decía cómo, cómo es. Pero, aquí en YouTube se aprende de todo. Voy a esperar a que se. Se apague para tirar todo eso. Amigos, bienvenidos a otro día. Hoy es domingo, ya por la noche. Y, oigan, les voy a mostrar. Ya le eché líquidos, ya le eché cloro. Ya probé el agua para ver a qué niveles está. En dos horas la vuelvo a revisar. También en unos días de estos le voy a pasar un vacuum. Me parece que hay como vacuums caseros que tú los puedes hacer. También hace rato Sergio le puso el filtro a la alberca. No, no toques el agua todavía. El agua se ve un poquito turbia. Esperamos que el filtro y los líquidos que le eché, pues, le ayuden. En dos horas la voy a revisar a ver qué tal. Y, pues, nada. Estoy viendo que tiene un poquito ahí de pelucita o de basurita, tierrita. A ver si en estos días o compro un vacuum para agua, que es una aspiradora para agua, o hago una. Vi que se puede hacer unos caseros. Por aquí anda la pequeñita. Y este es un pequeño nuevo. Un nuevo, ¿cómo se dice? Un nuevo miedo que tengo ahora es con la pequeña. Debo tener mucho, muchísimo, muchísimo cuidado con ella de no dejarla sola aquí afuera porque la piscina, pues, no es muy alta. Y si ella pudiera caer para evitar accidentes. Ahorita que termine le voy a poner su plástico. Creo que sí se los muestra ayer. Creo que sí, ¿verdad? A ver si en unas semanas pongo la otra más grande, que está como al tamaño de ella. Y, pues, ya así no me mortifico tanto de que ella se vaya ahí para enfrente. ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? Bye. Ya se va la mujercita. Amigos, ¿cómo están? Disculpen si ven algo de desorden. Ando terminando de limpiar, pero quiero hacer rápido unos nopales. El día de mañana me va a visitar mi suegra y, pues, ahorita no está comiendo nada de carne ni nada de eso. Me parece que lleva una dieta. No recuerdo. Me medio dijo, pues, no recuerdo. Entonces, pues, quiero... Y también yo voy a comenzar con mi ayuno intermitente y dieta cetogénica. Así que voy a preparar esta ensalada porque tengo estos nopales desde hace rato. Hace como una semana los compré o no. Sí, exactamente el domingo pasado. Entonces, pues, los voy a hacer. Para los que no los conocen, estos es un nopal. Es un cactus. Pero no sé. Yo sé que en muchos países se dan. Pero es tiernito. Porque seguido que me ven comprándolo, me preguntan. Y me dicen, no, yo tengo en mi casa. Pero luego esos son muy duros, muy gruesos. Esos no se comen. A lo poco que sé, ¿verdad? Tampoco yo sé mucho de esto. Pero sí sé que se come más tiernito. Y después tienes que quitarle bien las espinas. Es lo que hago. Aún no soy profesional, la verdad. Se me rompen y así. Pero son mega, mega saludables. También así solos. A ver, déjenme les enfoco. Así solos. En licuado de piña. Así licuados verdes. Es buenisísimo. Pero este... A ver si les traigo esta receta. Después se las traigo para mi canal de cocina. Bueno, pues sabe muy rico. Así como ensalada. Después les voy a mostrar cómo me queda. Pero pues en esto ando. Y pues limpiando la casa también. Porque pues hoy es domingo. Y ustedes saben. Este, mañana me quiero levantar. Pues ando haciendo el ayuno intermitente. Dejé de comer a las 8. O sea, a las 8 fue mi última comida. De hecho fue antes. Fue como a las 7.45. Por ahí. Ya este... Comimos algo tarde. Y pues ya de ahí ya no como. Voy a hacer un ayuno. No estoy segura si de 12. O de 16 horas. Quiero hacer el de 16. Porque lo he estado haciendo muy poco. Así que pero... Ya les contaré qué tal los resultados amigos. Pues en eso andamos por aquí. Esas son las nuevas noticias. Y pues aquí pelando mis nopales. Te voy a quitarle también las esquinas. O porque ya no ven. Pero ya vieron hace rato. Entonces pues sí. Oigan, por aquí andan un mollotito. Bueno, esta vez una vez me preguntó en Instagram. Antes de que volvieran los comentarios. Este, si la pequeña está cenando. Por eso lo escuchan por ahí gritando. Ajá, si aquí no había moscas, mosquitos. Y sí, sí, hay de todo. Mosquitos. Este... ¿Cómo se llaman? Moscas. Moyotitos. Y así. Bueno, nuevamente los voy a lavar. Es que, no, les digo, no soy mi experta quitándole las espinitas que tiene. Así que paga el mayor esfuerzo. Pero esta ensalada sabe mega rico. De esta manera en que se hace. Y pues nada amigos. Aquí quiero comenzar a comer más saludable. Más que nada compré esa dieta. Pagué por ella. Este, pagas para poder imprimir la información y así. Él se llama el reto. Veintiún días de ayuno intermitente con Maris. Por si quieren buscar en la parte de abajito. Les dejo su canal a quien le interese. Pero también me parece que ella tiene un video donde te explica todo. Nada más que tienes que ir anotando. Bueno, va en el video y ahí ella les explica. También hay manera de hacerlo sin pagar. Pero pues yo dije, bueno, para apoyarla. No se me hizo muy caro 12 dólares. Y nada. Espero que mi hermana se una. Porque estábamos platicando de eso. A ver si se une a hacerlo. Y pues vayan a ver si quieren el reto. Les digo, les dejo el video para no darles mala información. Y ahorita que se me pase algún pa, algún dato o así. Pero, pues nada amigos. Ahorita les muestro ya que estoy haciendo. O ya que me quede por fin listo mis nopales. O ya que me quede por fin listo. Se me va el aire al querer hablar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Acabo de hacer ejercicio. Y yo solamente 15 minutos. Ni sudé tanto. Se me ve, acabo de terminar. Les explico muy poquito. No soy experta. Sigo estudiando un poquito este tema del ayuno intermitente. Pero después de que rompes el ayuno. Debes comer mucha proteína, verduras. Y hasta la noche puedes comer carbohidratos buenos. Nada de que una hamburguesa, pizza o así. Antes yo pensaba que esos eran buenos carbohidratos. Pero no. Conforme pasa el tiempo uno va aprendiendo. He estado investigando mucho sobre este ayuno. Bueno, siendo un futuro que lo logre y que haga esto. Porque lo quiero hacer como un nuevo hábito. El comer saludable, el hacer ejercicio de vez en cuando. Ahorita solamente hice 15 minutos. Y en la noche, antes de dormir, también hago otros 15 minutos. Que es que... Bueno, aquí les voy a platicar muy, muy poquito para las que les interese. Hago 16 horas de ayuno. O sea que desde las 8 en adelante hasta cumplir las 16 horas. O mínimo 12 horas de ayuno intermitente. Tiene muchísimos, muchísimos beneficios. Te ayuda a bajar los niveles de glucosa en la sangre. Al no haber mucha glucosa en la sangre. Para que tu cuerpo siga funcionando. Lo que hace el cuerpo ya después de las 12 horas me parece. Disculpen si les estoy diciendo mal. Apenas como que estoy entrando en este ámbito. A partir de las 12 horas del ayuno intermitente. Tu cuerpo comienza a quemar las reservas de grasa. O sea, las celulitas que tenemos en la panza. En los bracitos, en las piernas. Toda esa grasa que está de más. La utiliza como combustible. La convierte en combustible, ¿no? Por así decirlo. Para que nuestro cuerpo funcione de esa manera. Bajas de peso. Yo no sé. Yo no sé. Pero ya comienzo a ver cambios. Después de que dejé de amamantar a mi pequeña. Se me llenó el cuerpo de celulitis. Como no tienen idea. Yo no sé a qué se deba. Tal vez toda esa grasita que me quedó en la leche. No sé, ¿verdad? Se me fue al cuerpo. Porque pues por más el cuerpo absorbe la leche. Y en la leche da mucha grasa. Grasa que yo consumía. Pero que no se me veía tanto. Porque estaba amamantando. La pequeña pues se lo comía de esa parte, ¿verdad? Esas calorías de más. Y pues me llené de celulitis. Me engordan muchísimo, muchísimo. Mis brazos. De aquí de lado se me alcanza a ver. Todavía como que las celulitas las paso un poquito. En la panza y en las piernas. Pero ya los brazos. Y también se me comenzaron a notar. Pero demasiadas. O sea, yo tengo celulitis. Antes de amamantar a Katy tenía mi celulitis. Yo sentía que como que unas celulitis normales. A lo mejor cuando andaba en short. Se me llegaron a ver por ahí en los vlogs. Es algo muy normal la celulitis. Celulitis en el cuerpo. Pero ya se me estaba notando muchísimo. Yo dije, no, no, no. Llega un punto en que yo digo, bueno, ya, ya, ya. Esto ya no está. Ya no es muy normal en mí, ¿verdad? Y pues, ¿desde cuándo quería una motivación? Algo para comenzar a comer más saludable. Para volver a hacer ejercicio. Ya que mi vida se acomodó un poquito, por así decirlo. Entonces, pues, bueno. Encontré en TikTok. Me apareció esta chica. Les voy a dejar su canal en la parte de abajo. Me ha gustado mucho. He estado estudiando con ella. Ella es certificada en ayuno intermitente. Entonces, mega recomendada. Ella sabe muchísimo. Yo estoy aprendiendo y me falta mucho que aprender de ahí. El ayuno es mega, mega bueno. Me parece que después de las 16 horas. Es lo que está. Es porque, se los digo ahorita porque lo estaba. Estaba viendo el video antes de hacer ejercicio. Después de las 16 horas de ayuno. Este, se activa la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es la que tienen los pequeños. Que eso les ayuda a regenerar. Ya ven que los pequeñitos se cortan y enseguida, este, ya cicatrizaron. Ya ni se les ve casi la cicatriz. Cuando somos adultos, pues, esa hormona va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Es por eso que uno envejece y así. Y, pues, la hormona del crecimiento ayuda a eso. A envejecerte, no, perdón. A rejuvenecerte. A que tengas más, este, más energía. Ya ven que los pequeños tienen energía hasta por los codos. Y es algo de lo que yo carecía mucho. Y no crean que por hacer ayuno ya, este, te vas a matar de hambre. No vas a comer nada. No. Cuando comes. Perdón, si estoy hablando un poquito rápido. A ver, espérenme. Como esto ya se le da del corazón. Como que me hace hablar rápido. Ajá. Lo que comes van a ser puros, puros nutrientes. En esas horas que puedes comer de, por ejemplo, en mi caso. Después de que se compren las 16 horas hasta las 8 de la noche. O puede ser el horario que tú quieras. Este, tienes que comer cosas saludables. Verduras, proteína. Puedes comer carbohidratos buenos. Y así. Como le mandé un mensaje a mi suegra. De que iba a hacer 15 minutitos de ejercicio. Y que ahorita viniera. Este, quiero ver si ella me responde. Pero ella está ocupada. Ella viene ahí con los chicos. A su factoría de ellos. Pero pues sí, amigos. Ya estoy notando cambios. Y lo primero que noto es que mi cara me comienza a adelgazar. Y después de eso viene mi cuerpo. De igual manera, cuando engordo. Lo primero que me engorda es la cara. Y después el cuerpo. Solo que en este caso sentí que no había engordado tanto. Es que, ¿saben? Yo me quedé con esa imagen. Después de parir. Se nos activa una hormona que hace que nos hinchemos todas. Es muy normal. No a todas nos pasa. Creo que de mi primer embarazo no me pasó tanto. No me hinché demasiado. Y es que eso es lo que cuesta bajar. Como que regular un poco. Hice, aprendí esto por Karol G. Uno siempre aprende tantas cosas de la gente. Aprendí esto que por Karol G. Es una famosa reggaetonera. No sé cómo llamarle. Bueno, es una cantante. Que dice que ella estuvo engordando mucho. Y la gente le pregunta. Karol G, ¿pero por qué estás engordando? Shalala, shalala. Y dice que ella estaba haciendo ejercicio y todo. Pero que después fue al médico y le dijeron que tenía activada o tenía elevada una hormona que a la mujer se le activa. Después de dar a la luz. Y eso es muy normal. Es muy normal. Y se los digo para las personitas que si es que vas a dar a luz y ves que te ves muy hinchada. Porque yo esta vez sí subí de peso. Pero no me veía tan hinchada como después de haber tenido a Katy al año más o menos. Aún seguía súper hinchada. Pero es por culpa de esa hormona. Lo cual es muy normal. Y se los digo para como educarlas. Por así decirlo. Porque a veces como que hacemos comentarios de que. Ah, mira. Les digo porque a mí me pasó. A mí me llegan muchos comentarios de que. Subiste mucho de peso. Te pusiste muy gorda después de tu segunda hija. Te pusiste todo el tiempo como que engordaste mucho. Y es eso. Es que esa hormona se nos eleva. Y pues andamos muy hinchadas. No es tanto que. Bueno, de todo el cuerpo. Tanto de la cara como del cuerpo. Y es muy normal. Se los digo para las personitas. Que después de tener hijos se noten muy gorditas. O a veces uno no lo nota mucho. Como uno va subiendo de peso paulatinamente poco a poquito. Este, no lo notas. Pero otras personas de repente, boom. Llegan y te dicen este comentario. Y pues cuando estamos en nuestro posparto. Así como que tenemos las hormonas más sensibles por ahí. Pues no las hagan sentir mal. De verdad que yo no me sentía mal. Porque pues muchísimo, muchísimo tiempo me costó subir de peso. Y yo estaba feliz. Aunque estaba muy hinchada de mi cara. Pero estaba muy feliz. Me encanta subir de peso. Porque yo no tengo mucha cadera. Muy, muy poquita. Este, pero cuando subo de peso se me hacen más anchas mis caderas. Más piernita. Y es lo que me gusta. Pero pues hay otras. Más, también la grasa se me va a otras partes que no me gusta. Entonces es como que una pequeña batalla. Así que pues bueno. Quiero comenzar a hacer ejercicio amigos. He estado haciendo el ayuno intermitente la semana pasada. Como que muy poquito. No comiendo 100% saludable. Pero mínimo esta semana sí quiero hacerlo. El reto es por 21 días. Pero yo lo estoy modificando a mi manera. Yo ya había hecho ayuno intermitente anteriormente. Yo he estado bajando, subiendo, bajando, subiendo de peso. Pero no lo estaba haciendo adecuadamente. Y aún así, aún así, bajé de peso. La chica que les digo que es certificada. Que estoy viendo sus videos. Certificada en ayuno intermitente. Dice que puedes comer lo que sea. Hacer ayuno intermitente. Y vas a bajar de peso. Por el ayuno intermitente. Pero pues si quieres hacerlo más rápido. Come saludable. Lleva una dieta balanceada. No te vas a matar. No te vas a desnutrir. Vas a comer saludable. Lo que debemos comer. Este ya sea proteína de la carne. O de legumbres. Fibra de las verduras. Se me fue esta palabra de nuevo. Carbohidratos buenos. Y así. Pero bueno. Dije que no les quería hablar mucho. Porque yo sé que no a todas les interesa este tema. Pero para las que si les interesa. Aquí se los dejo. Para las que no amigas. Adelántanle. Digan. Mariana bien no me importa eso. Le adelanté. No hay problema. No me voy a enojar. Voy a hacerme almorzar ahorita amigos. Este. Ahí tengo unas pechugas de pavo. También los nopales que hice ayer. Ya no terminé de hacerlo. Así que los voy a hacer ahorita. Y ahorita se van a cumplir las 16 horas de mi ayuno. Entonces ya. Voy a romperlo. Así le llaman. Comenzando a comer. Ahorita les muestro que como. Y pues nada. Bienvenidos a un video más. Amigos. Pues aquí les muestro mi desayuno. Bueno mi almuerzo. No si desayuno. Este. Ay. Se está por aquí. Son estas pechugas de pavo. Que vienen con huesito. Estas son las mías. Yo les preparé unas a mi suegra. Porque ahorita viene. Y unos nopalitos. Y un pedazo de aguacate. Así quedó la ensalada de nopales. La verdad que está. Mega, mega rita. A verla. Con un poquito de sal. De esta es la que utilizo. La sal del Himalayan. Disculpen por aquí el reguero. Es que andaba haciendo eso. Ahorita junto. Pero. Aprovechito amigos. Amigos. Les muestro lo que hice de comer. Este. Para Sergio y los niños. Bueno. También yo comí esto. Son ejotes. Al vapor. Y le eché un poquito de sal. Del Himalaya. De sal rosada. También de este lado. De hecho. Le voy a quitar la. La cuchara. De este lado. Hice quinoa. Los niños ya comieron. Ellos ya comieron. Por aquí tenemos. Las pechugas. De pavo. Y yo ya comí. Entonces tengo que. Que casi cenar. Ya ahora. Si se preguntan. Que soda estoy tomando. Es esta. Sabe mega rica. A Sergio también le gustó. Este. Tiene cero calorías. No tiene azúcar. Entonces es perfecta. Nada más. Tiene como que el saborcito. A frutas. ¿Cómo le llaman? Frutos rojos. No recuerdo muy bien. Amigos. Ya llegó Sergio. Y le acabo de servir. Esto es lo que va a comer él. Él lo lleva. Esta dieta. Obviamente. Él es como que muy. Muy difícil amigos. La verdad. Es un caso perdido. Pero pues de repente. Si le doy de comer saludable. Se lo come. De aquí de este lado. Yo me serví. Hace rato me serví. Un poquito. Un poquito. En la noche. Tengo que comer carbohidratos. Yo. En la cena. Perdón. Este. Me serví quinoa. Con vegetales. Y ahorita me hizo un huevo. Porque yo ya no quiero. Este. Pechuga de pollo. Y un poquito de aguacate. Aún me falta tomarme. Una bebida en la noche. Si quieren. Se las muestro. Más al rato. Y pues nada. Tal vez en otro video. Les grabe exactamente. Lo que estoy comiendo. Lo que estoy comiendo. Yo. Gracias por ver el video.